Hola a todos, mi nombre es Jorge de RF Elements. Hoy estamos aquí con el, básicamente, segundo episodio de esta serie podcast que, como explicamos anteriormente, vamos a estar lanzando por los canales de distribución, ¿no? Y entonces hoy nos acompaña aquí con nosotros Javier de Argentina, un viejo amigo Wisp. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien, un placer tenerte por acá. Un placer tenerte por acá y, bueno, de antemano te agradecemos también que hayas accedido a nuestra invitación. Entonces, bueno, para las personas que aún no saben dónde estamos, lo voy a decir y voy a dar el espacio también para la introducción que tenemos preparada, ¿no? Vamos a estar en YouTube, en una lista de reproducción que se llama Podcast Sin Ruido, pero también vamos a estar en Spotify, iTunes y Google, si alguien quiere escuchar el audio. Entonces, los invitamos a todos que se suscriban por ahí. Bueno, Javier, a ver, entonces, ya que estamos aquí un poco ya entrando en materia, nosotros hemos hablado bastante por el chat, le estamos comunicando, ¿no? Hace bastante tiempo, tú me has comentado tu experiencia con RF Elements, que, bueno, queremos que nos expliques aquí. Entonces, nosotros queremos saber, ¿no? Para un poco iniciar y que las personas que están viendo este episodio también conozcan un poco, ¿no?, acerca de lo que tú, de la experiencia tuya personal con RF Elements, que estoy seguro que fue la misma o es parecida a la misma, ¿no?, que muchos otros operadores han, básicamente, se han enfrentado a distintas regiones. Entonces, un poco para ir conociendo, ¿no?, que nos comentes ahí cómo fue que, básicamente, tú empezaste en este asunto del WISP. ¿Por qué empezaste? ¿Qué necesidad había por la cual decidiste abrir un WISP, ¿no? Entonces, un poco brevemente, que nos comentes sobre esto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, resumiendo, yo empecé el negocio de WISP porque yo no vivía aquí, yo vivía en España, me capacité allí y, bueno, hice... Mi experiencia en redes las tenía allí. Vine aquí en Argentina y me di cuenta que estaban todavía con el ADCL. Así que había una empresa que estaba dando por ADCL y, bueno, yo necesitaba conexión. Más velocidad. Claro, más velocidad. Y, bueno, descubrí que a dos kilómetros de donde vivo había una empresa que estaba dando por cable porque todavía no existía la fibra óptica, no había sido popular. Era cobre en aquel momento, ¿no? Claro, era cobre, exactamente. Y, bueno, daban 10 megas y, bueno, pedí ancho de banda. Hice un punto a punto a mi casa. Empezó como una experiencia, en realidad, para descargar música y después, claro, los vecinos me empezaron a preguntar... ¿De qué va esto? Claro, ¿de qué va esto? ¿Tienes internet? Uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, bueno, empecé a dar a los vecinos, primero gratis y después dije, ¿por qué no lo cobro? Y, bueno, empecé a estudiar un poco más sobre el negocio de ISP y, bueno, empecé a ser los primeros clientes así, de esa forma, dando velocidades de 512, un mega. Bueno, en ese momento era un montón. 512 kilobytes, sí, sí. Claro, se podía ver un video de YouTube con un mega. Poco a poco, con calma, ¿no? Claro. Y, bueno, de esa forma arranqué. Ya, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, casi todo el mundo empieza, ¿no? Básicamente tratando de cubrir una necesidad personal y entonces después ya eso evoluciona ya, ¿no? Porque en la región o en el, digamos, el poblado donde se encuentran las personas, uno tiene internet. Entonces tú, uno empieza básicamente a traer la conexión y terminas ofreciéndole al resto de los amigos, incluso del barrio, ¿no? De las casas aledañas. Entonces, ¿cómo fue ya cuando empezaste a crecer, no? ¿Cómo fue que tú conociste RF Elements? ¿Cuándo fue la primera vez que tú básicamente interactuaste o te diste cuenta o empezaste a buscar? ¿Por qué buscaste algo como RF Elements, no? ¿Qué problemas estabas enfrentando? Bueno, RF Elements lo conocí en un momento. Primero arranqué, bueno, se pueden decir marcas, ¿no? Arranqué con los wikites, con los paneles de wikites. Sí, claro. Y, bueno, me empecé a dar cuenta que a medida que adquiría más conocimiento que había, tenía muchos clientes y suena muy concentrada. Entonces no me daba el espacio físico para tener un panel tan grande como el de wikiti para dar tantos clientes. Se me saturaba porque no, no, no. Sí. Tenías que poner muchos paneles y no me daba la, la, la verdad, el espacio en el mastí. En la torre, claro, claro. Porque ocupaba un gran espacio. Y, bueno, y descubrí que tenían unas antenas que le decían cornetas que en ese momento no eran muy habituales. El ISP siempre estaba en su cabeza, tenía la imagen del, que para transmitir tenés que usar los paneles. Era muy novedoso en realidad. Mientras más se cubra, claro. Ellos querían cubrir con una antena todo, lo que fuera posible. Claro, está igual. Y, bueno, me di cuenta que una de las cornetas de RF podía, en realidad, podía sacar un panel y podía poner hasta tres cornetas de RF. Y, bueno, me empezó a gustar por eso porque en poco espacio pude poner tres cornetas y tripliqué la cantidad de clientes en un mismo espacio. O sea, dividiste un sector, vamos a decir, no sé, a lo mejor usaste una antena de 90, 120 grados, ¿no? Y entonces dividiste ese sector en varias porciones, vamos a decir, más pequeñas, ¿no? Exactamente. Y pude concentrar un poco, entonces, esa densidad de clientes. Claro, porque la densidad, por lo menos en mi zona, de clientes está muy concentrada. No es que está en 360 grados, sino que, pues, las tengo en unos 60 grados y después en la espalda no tengo el fuerte. Entonces, tengo que apuntar todo a un mismo lado y ya con el panel no podía... Si no tenía la otra opción de poner más torres, pero la verdad que no era viable. Uno va viendo. ¿Qué tipo de radios utilizabas, básicamente, con esos paneles? O sea, ¿empezaste con qué? ¿Con Rocket M5 o con MicroDick? Con Rocket M5. Siempre, yo soy fan de Wikity. Fan de Wikity. Y ahora, bueno, RF. Sí. De APWi. Y bueno, arranqué con Rocket M5. Y los sectores Air Max eran, ¿no? Si mal no recuerdo. Air Max. Y después empecé a probar el de 45 AC que sacó Wikity. Sí. Funcionaba mejor. Pero después, al reemplazarlo, yo te había comentado, porque siempre estuvimos en contacto. Sí, sí. Y la verdad que, digo, ¿cómo puede ser? Digo, las cornetas casi rinden. Rendían un poquito mejor que la... Te había comentado, sinceramente, que los de 45, digo, me conviene más poner cornetas, que no me ocupa espacio en la torre. No tengo presión del viento. En serio, no me ejerce presión sobre la torre. Carga el viento, sí. Carga el viento. Ya tenía muchos beneficios. Y poner más clientes, digo, bueno, buenísimo. Y bueno, empecé a migrar todo. Saqué absolutamente el 100% de los paneles y migré el 100% como te mostraba en la foto. Sí, tú... Y por ahí tengo las fotos incluso que nos comentabas que hoy migré cinco paneles. Ayer hice esto. Mañana, la semana que viene, quiero hacer aquello. Entonces, bueno, sí, poco a poco empezaste. Cuando las probaste, yo creo que ya quisiste migrar todo de una vez ya, ¿no? Porque realmente el rendimiento sigue... Se notó la diferencia. Entonces, ¿qué velocidades tú vendías inicialmente con esos paneles? ¿Con cuántos megas empezaste vendiendo por cliente? ¿Y qué tipo de SPS usabas básicamente? Sí, inicialmente 512, 1 mega, lo que se usaba en esa época. 3 mega máximo. Sí. Y bueno, después cambié a C, todo a C, que me dio mejor rendimiento. Al principio teníamos los ISP. Entre nosotros nos comunicamos a veces y teníamos un poco de miedo por mezclar M5. No, pero M5 es mejor. Poné todo con M5. No, no mezcles. Aquí en Argentina, por un tema económico, es muy complicado migrar todo a una plataforma. Por el tema costo, el dólar, bueno, se nos complica mucho la Argentina ahí. La verdad que tomar una decisión te puede... Podés triunfar o podés... O te puede desaparecer del juego, básicamente. Entonces, bueno, la verdad que la pandemia... El momento de la pandemia fue clave porque ahí fue cuando explotó el servicio. Sí, la demanda, ¿no? Claro, la demanda, exactamente. Y ahí fue cuando empecé a meter más y más cornetas de... Bueno, las simétricas, simétricas. La verdad que lamentablemente acá las simétricas no llegaron más, no se pudieron importar más, pero la verdad que fueron una gran ayuda. Sí, las asimétricas de 30 fueron las que probaste, ¿no? Me comentaste una vez. De 30, 30 grados. Claro, arranqué con la de 30, después con la de 20 grados. La que te recuerda que yo te pregunté cómo se ponía. Que te tuve que explicar, recuerdo, sí, que me preguntaste cómo era, que se hacía el beam switch, que nosotros lo llamamos. Y girar básicamente el sistema de montaje, ¿no? Claro. Eso lo tienes desplegado actualmente, ¿no? Sí, sí, lo tengo desplegado, sí. En un antiguo nodo y la verdad que gracias a eso todavía el día de hoy sigue sobreviviendo. Sigues operando, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cómo está el tema de la competencia allí, Javier, con el tema de los otros operadores que pueden haber del tema de la fibra, ¿no? Que es algo que ahora hay... O sea, hay un boom, digamos, en la industria, en los países latinos y en todos lados, ¿no? Las fibras dicen que hay el reemplazo completo del término inalámbrico. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia contigo ahí? Porque has sido capaz de mantener el WISP a flote, a pesar de que ha habido una expansión, ¿no? De la fibra. Exactamente. Hoy en día, 2023, la verdad que es complicado. No tenemos los mismos... No tenemos el mismo contexto de antes. Y la verdad que tengo casi seis empresas de competencia de fibra, pero yo creo que por ahora el ISP inalámbrico no ha muerto. Todavía hay gente que busca empresas alternativas con respecto a las empresas grandes, porque la comunicación de las empresas grandes con los clientes, creo que cada vez más se acumulan muchos clientes con las fibras. Tienen la posibilidad de tener miles de clientes, pero a la vez, con el tema de la inteligencia artificial, los chatbooks, estás separando la comunicación y la gente quiere respuesta instantánea. No quiere hablar con un chatbooks. Claro. Y bueno, por ahora estamos compitiendo con la atención y también con el servicio. ¿Por qué no? Porque tampoco... No todo cliente necesita 100 megas. Hay clientes que están con el móvil únicamente y no necesitan tanta velocidad. Un consumo básico, ¿no? Mucha gente lo que hace es simplemente un streaming. Puede ser, quieren ver una película a lo mejor, ¿no? Lo más que pueden hacer es que 4K un streaming que no necesitan más de 20, 25 megas, creo. Entonces, sí, sabemos que muchas empresas ofrecen incluso 600 megas un giga, ¿no? Por fibra. Pero es que ¿cuánta porción de eso uno como usuario realmente utiliza? Es muy poco, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que veo que actualmente hay una pelea de marketing contra el tema de velocidad. ¿Quién ofrece más? Aquí yo veo en las empresas grandes. Sí. No, yo ofrezco 300. No, yo saqué 500. No, único. La velocidad mayor del país, un giga. El otro te ofrece un giga y medio. Así están. Pero nunca terminar, sí. Nunca terminar, pero realmente los que estamos en esto, no sé, una persona normal con un móvil no necesita 300 megas ni 100 megas. Claro. La cuestión de sí, de educar a las personas también, ¿no? Que realmente están simplemente viendo el número y no realmente cuánto necesitan. Exactamente. Y bueno, esa es la pelea que estoy teniendo ahora. Sí. Con la apuesta al marketing realmente. A lo técnico como que ya está todo funcionando. Y bueno, hay que trabajar siempre con el tema de marketing para poder sobrevivir. Claro, claro. No, todo viene en la mano, ¿no? Claro. Tienes que básicamente enlazar el servicio con una buena promoción y realmente funciona. Entonces, hubo... Hace poco incluso me estabas comentando el tema de las Ultra Horn, ¿no? Que es otra antena que realmente utilizaste. Bueno. Me dijiste grandes cosas sobre esa antena en el chat. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo fue que... ¿Por qué probaste esa antena? Porque realmente, bueno, para Punto Multipunto necesitas muchas de ellas. Entonces, ¿cómo fue que probaste eso? ¿Cómo empezaste? Exactamente. Sí, siempre estamos comunicados y le comento a Jorge... Sí. Bueno, que estaba contento con las Ultra Horn porque... He encontrado un barrio, una ciudad a 5 o 6 kilómetros. Y digo, bueno, ¿cómo hago para llegar ahí? Si con la de 30 tenía una sensibilidad de menos 65, digo, bueno, voy a probar con un Ultra Horn. Ya me la juego de cabeza. Sí, de una vez. Bueno, la verdad que he logrado... Le mostré, le mostraba a Jorge rendimiento de menos 50 de sensibilidad, menos 45. Y la verdad que a 6 kilómetros de distancia con las Ultra Horn, y la verdad que estoy contento. Le digo, me han salvado la vida nuevamente. RF me ha salvado la vida nuevamente. Porque con otras marcas es imposible. Ya las probé. Con otro tipo de antenas no llevo, pero... Con las Ultra Horn, poniéndolas... Sí. A la distancia, ¿no es cierto? Es más específico el... ¿Y pusiste cuántas de esas? Fue que en la torre pusiste como, ¿cuántos? ¿Siete, no? ¿Ocho? Sí, por eso siete. Siete, ocho. Es una gran carga, ¿no? Porque es una antena pesada también. Claro, es más específica la alineación al ser tan lejos. Claro. Entonces, bueno, yo siempre le he mostrado... Le mandaba las fotos a Jorge mostrándole. Mira cómo lo puse, cómo lo acomodé. Tuve que desarmar todo y volver. Yo soy muy metódico en el tema de cómo están acomodadas las antenas. No quiero que se crucen, que una tape a la otra. Yo veo a veces muchas fotos que veo de los colegas que a veces se cruzan así. Y digo, no, Jorge, así creo que está mal. Sí, está mal, me dice. Claro, porque tienes que enfocar el AS. Claro, el AS. Y que no se superpongan los ASES, ¿no? Porque entonces crea una interferencia destructiva, se le conoce. Entonces, no, interesante eso. ¿Y qué tipo de CPE usas para que las personas sepan también? ¿A esos seis kilómetros usas con Lightbeam? Rocket AC Gen 2. Ese es el punto de acceso, ¿no? Pero de CPE, de cliente. Ah, perdón. Lightbeam AC, tal cual. Lightbeam AC, sí. Generación 2, ¿no? Ese es el que usas. Exactamente. Todo generación 2, sí, sí. ¿Y qué planes le vendes a esos clientes de seis kilómetros con la Ultra? Clientes que le vendo seis, ocho, diez, quince, veinte máximo. Bueno, no, no. Tienes ahí un rango, sí, sí. Pero bueno, hay que jugar con... Sería... Yo hice curso de Wikity, pero es complicado porque tienes que pensar fríamente y calcular... O sea, tienes que utilizar tecnología GPS, tienes que utilizar el ancho del canal, según la cantidad de clientes que tengas. Tienes que pensarlo bien para que no se interfieran entre sí las señales y tener un mejor rendimiento, ¿no? Porque... Claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, hay que tener todo en cuenta. O sea, no es colocar el cliente y poner el AP y ya está. O sea, tienes que tener las cosas en cuenta. Claro, sí. Por eso es que nosotros, Javier, decimos muchas veces también, bueno, las personas que quieren empezar no saben, ¿no? Que no compren. O sea, aguanta la compra, no compres por impulso, porque alguien te dijo que funcionaba. O sea, evalúa si realmente te va a funcionar a ti en tu caso. Eso es lo primero. Utiliza las herramientas que tenemos. La calculadora de enlaces da una buena estimación. La nuestra, ¿no? Y tiene todos nuestros productos. Da una buena estimación para que las personas puedan, de una primera iteración, llevarse una idea de un despliegue, ¿no? Antes de comprar. Entonces, si la calculadora arroja buenos datos en esa simulación, pues entonces es un buen indicador. Porque evidentemente no es absoluto el resultado, ¿no? Pero es un buen indicador de que el enlace puede rendir lo que nosotros estamos, o lo que ustedes quieren lograr, ¿no? En este caso. Exactamente. Eso es lo que te comentaba, del simulador muy bueno. Pero a veces no se tiene en cuenta que el simulador es normal. Ninguno tiene en cuenta los carteles publicitarios. Aquí ya han instalado carteles publicitarios y el simulador no lo tiene en cuenta. Que me he encontrado unos puntos a puntos. Y digo, ¿cómo no me da? Y bueno, después veo con el larga vista que hay un cartel publicitario. Más alto que un árbol. Es un cartel que te tapa la señal, ¿no? Claro, me tapa la señal, claro. Por eso se presenta, por eso como dijiste, no toda solución sirve para todo. Uno tiene que evaluar distancia, cantidad de clientes, ruido, un montón de cosas. Incapacidad. Claro. ¿Cuántas antenas tienes ahora mismo nuestras desplegadas ahí en total? En tu red o en los varios nudos que tienes. ¿Cuántos? ¿20, 30, 10? Más. Muchas. Para ver, por lo menos 70, 70. Hombre. Pues entonces ahí estás bien armado, ¿no? Seguro. Para, ya. Entonces, nosotros hemos visto también que hay, bueno, hay otros productos también que nosotros hemos lanzado, ¿no? En el tema de las simétricas, ¿no? ¿Has probado solamente la de 30 grados o has probado también las de 60, por ejemplo, o 90 en algún momento? O has simplemente... Porque, bueno, nos comentabas también que tú querías un poco que estrechar el as, ¿no? Exactamente. No querías 90 ni 120, que era bastante. Pero, bueno, pregunto porque también hay gente que combina. O sea, como me dices, tú tienes un sector de 360, a lo mejor en la parte delantera está la densidad, pero en la parte trasera hay una densidad medio-baja. Exacto. Que entonces puedes cubrir con una antena de una mayor apertura, ¿no? Por eso, de ahí la pregunta, ¿no? Que si has utilizado otras antenas de otra apertura, nuestras, que no sean simétricas de 30 y asimétricas. Sí, sí. Usé de 60, pero como tú dices, según la cantidad de clientes que haya. Claro. Si tú en la espalda tienes pocos clientes con una de 60, creo que sería la solución. Claro, claro. Y no tan, es que, vuelvo a decir, no tan lejos, no es que 60 sea la solución final. Si los tienes cerca, no más de un kilómetro, conviene, por ejemplo, de 60. Pero también depende del ruido. O sea, son muchos factores. Porque si tienes mucho ruido y las tienes a un kilómetro, como, ah, otra cosa, ¿te acuerdas cuando yo te dije que tú me dijiste, no, tú me habías dicho que no van a funcionar, yo te dije, van a funcionar. Sí, con los árboles, recuerdo. A un kilómetro, ¿te acuerdas? Sí. A un kilómetro tenía a los clientes menos, 800 metros. Y yo digo, y tú me dices, no, no va a funcionar porque con los árboles no andas. Es pro, sí, sí, sí. Si me funcionan con las ubiquitines grandes, no me van. Y bueno, cuando puse una jorneta, la verdad que tu una sensibilidad de hasta menos 30 lograba, imagínate. Sí. Y dije, bueno, ¿por qué se equivocó con esto? En ese, bueno, claro. En ese caso era, si mal no recuerdo, la asimétrica de 30, creo que era, ¿no? Sí. Las asimétricas de 20, esa fue la época que te dije. Sí, bueno, rotada, sí. Me acuerdo que tuvimos que hacer una videollamada para explicarte cómo era todo eso también. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. En esa instalación era que tenías, o sea, estaba el punto de acceso y estaba en la estación el cliente y tenías árboles delante. No, para que la gente conozca, ¿no? Tenías árboles tapando la señal del punto de acceso al CPE, ¿no? Esa era el caso. Muro de árboles, pero muro. No se veía, o sea, no tenías línea de vista alguna. Exactamente, línea de vista alguna y era una pena porque tenía una masa de clientes importantes. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo soluciono? Empecé a probar y... ¿Pusiste la asimétrica de 30? ¿Con qué radio? ¿Con el Rocket hace Light & Roll? Siempre Rocket hace Gen 2. Ahora uso todo en 100% en los nodos. Sí, sí. Con los CPEs. Qué bueno. Esto está funcionando actualmente, ¿no? Actualmente está funcionando. Exactamente. De aquel momento de la pandemia... Hace como un año, bueno, poco más de un año que me comentaste estos recuerdos, sí. No, más de un año. Yo creo que en la época de la pandemia. Sí, sí, sí. 2021 creo que fue, inicio de 2021. Exactamente. Algo de eso. Qué bueno, qué bueno. Entonces de las... Sí. Dale, no, dime. Adelante si este es el lugar para... No, por eso yo a veces veo en los foros. A veces yo no me meto. Le comento a Jorge. Sí. Pero hay que... No, no hay las... No está la solución definitiva para todo. Uno tiene que ver. Tiene que ver obstáculos de interferencia, distancia, planes. O sea, a veces puedes usar una de 60. A veces tienes que usar una Ultra Horn. Por más que sea de distancias cortas. O sea, no hay que tomárselo literalmente las distancias. O sea, sino que los árboles disminuyen las distancias. Obstáculos, ¿no? Los obstáculos. Las circunferencias disminuyen las distancias también. Claro. Claro. Claro, porque mientras más ruido tienes, tienes que básicamente cerrar más el ángulo lo más que puedas para que no captar más allá de unos pocos grados, ¿no? Entonces, no, el ruido de radiofrecuencia es uno de los grandes problemas que RF Elements atiende. Vamos a decirlo así, ¿no? Y hoy en día yo creo que es bastante complicado encontrar un área que no tenga ruido en 5 GHz. Sí. Perdón, no disminuye, me equivoqué, no disminuye la distancia. Amplía la distancia. Si tú tienes a 500 metros lleno de árboles y clientes, sería, no son 500 metros, pueden ser 3 kilómetros por los árboles. O sea, te va disminuyendo, claro, la señal. Al cual, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, realmente la planificación es muy importante todos los factores que se tengan en cuenta para que cuando se decida ya gastar un dinero en inversión, en productos, que sea, que valga la pena. Exactamente. Porque mucha gente se nos ha acercado, ¿no? Oye, yo quiero comprar esto o compré esto sin saber. Ahora no me sirve. Entonces, es algo tristemente que es bastante común. Incluso hoy en día, después de que hemos hecho bastante trabajo de explicar y explicar y explicar, todavía hoy en día hay personas que nos comentan, mira, compré esto porque me lo recomiendo un amigo, pero no me sirve. Y entonces, cuando empezamos a indagar, fue que, bueno, realmente compró la antena errónea completamente para el despliegue, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente que no gaste el dinero por gusto, que invierta con, ¿sabes, no?, con inteligencia. Entonces, de ahí que hacemos mucho hincapié en la educación, que es otro aspecto también importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te gusta personalmente, sino de RF elements, qué facilidades tuviste, quizás, ¿no?, de punto de vista mecánico, de punto de vista de radiofrecuencia, cuando cambiaste por los paneles, o sea, dejaste los paneles y cambiaste a RF. ¿Qué fue lo primero que notaste? En la primera instalación, vamos a decirlo, ¿sabes cómo es la experiencia, el impacto? ¿Tuviste la antena en las manos? ¿Qué fue lo que realmente ahí te vino? O sea, ¿qué te impactó? ¿Qué te impactó? Bueno, cuando las compraste, ¿no?, que llegaron a casa, que tú ves una antena y tú dices, bueno, tengo un panel que mide, no, un metro de alto, por ejemplo, y tengo una antenita chiquitica, y la antenita me dicen que rinde lo mismo que el panel o más, porque la gente me lo pregunta así, entonces le digo, bueno, está bien. Cuando la probaste, ¿qué viste primeramente, no? Esa es la pregunta. Yo vi que no pesa nada, que estéticamente es bello, tú también me fijo en lo estético. Sí, a lo mejor te preguntaste, ¿servirá o no servirá? No, ¿esto qué cosa es? Porque es algo nuevo. Y cuando lo nuevo, la gente no sabe, pues tiene muchas preguntas, ¿no? Claro, es algo que no pesa práctico esas ventajas, vi. Pero bueno, por eso no hay que, a veces no hay que guiarse por lo lindo, pero bueno, acá hay la combinación de lo lindo y funcionable, así que... La belleza está en el interior, ¿no? Exactamente. Aquí coincide. Sí, sí, claro. Sí, realmente lo que queremos es que el producto funcione bien, pero que, bueno, estéticamente, como tú dices, ¿no? Claro. Que tenga un atractivo visual, ¿no? Y que se distinga a la vez del resto, porque se pueden distinguir fácilmente, ¿no? Aunque, bueno, hoy en día hay muchas personas que han copiado, no personas, sino otras compañías que han copiado mucho similaritudes, ¿no? Cosas, cosas parecidas, entonces... Pero bueno, realmente se nota la diferencia, ¿no? Entonces, Javier, un poco para ir ya concluyendo esta sesión, ¿no? ¿Qué es lo que tú le dirías a esos colegas WISP respecto a RF Elements? O sea, ¿tú les recomendarías al resto de las personas que cambien a RF siempre o que básicamente estudien o básicamente, digamos, tengan en cuenta qué es lo que quieran? O sea, ¿recomendarías o no RF Elements al final del día si alguien te pregunta hoy? Sí, hoy en día, obvio, yo hablo con otras empresas WISP y los recomiendo. Los recomiendo. Pero que estudien, como tú dijiste, estudien la zona, que no se metan a comprar por comprar, sino que vayan probando y estudien. Y bueno, que sepan que existe el ruido, que sepan que existen los obstáculos, que las soluciones dependen de los planes que dé la masa de clientes y que con esos datos van a saber para comprar el producto y no tirar el dinero en vano. Comprar un producto que después no le sirva y después desprestigien la marca y digan No, la verdad que no sirve esta marca porque no me dio esta solución, pero las características hay que tenerlas en cuenta. Lo hemos visto, sí, muchas personas, incluso tú mismo eres, digamos, fe, ¿no? Viviente, vivo, ¿no? De que has visto muchas personas que nos han comentado por los grupos, ¿no? O principalmente grupos de RF Elements en Español, que ahí estamos, que han dicho, esto no me funciona, no sirve, no es lo que esperaba, ¿no? Y cuando empezamos a indagar, como tú hemos dicho, realmente nos hemos dado cuenta de que simplemente compraron mal. Y a eso no hay solución, ¿no? Simplemente es comprar la antena adecuada para lo que quieran resolver. Sí, he visto comentarios del tema de las antenas que instalan cerca de los lugares donde hay playa. Y bueno, tienen que tener en cuenta que la playa destruye todo, así que no es culpa de la... Cualquier material que pongas... El salitre. Hay que tener cuidado. Y bueno, yo lo que hago, le pongo pintura epoxi. Mi zona no tengo salitre en el aire, pero... Por las dudas. Operas en una zona rural, ¿no? O urbana. No, es una zona urbana, no. Estoy alejado de las salitres, pero... Del mar. Sí, pero yo lo... Como te comenté, los pinto con pintura epoxi, por las dudas paraba. Pero me gustó cómo quedaron y bueno. Es una capa extra, ¿no? Realmente no afecta rendimiento. No afecta rendimiento. No hay que ponerle pintura adelante, obviamente. No hay que pintar adelante. Claro. El radomo no. El plástico no. Exactamente. Sí. Aunque personalmente he visto gente que lo ha hecho y no ha notado cambios drásticos. Vale aclarar, ¿no? Pero no es lo que se recomienda, evidentemente. Lo que se recomienda es que se le aplique una pintura a esa antena antes de desplegar. Si es una zona, digamos, volcánica también. Que hay gente que despliega en zonas cerca. En Nueva Zelanda tuvimos un caso de una persona que desplegó cerca a un volcán y la antena sufrió. En Latinoamérica, toda la costa esa de México, ¿no? Ahí la gente despliega mucho y han visto los problemas, ¿no? Entonces, la recomendación es, nosotros como fabricantes vamos a sacar un producto que va básicamente a atender completamente a ese problema de una vez, ¿no? Pero en el momento que nosotros desarrollamos ese producto, las personas pueden pintarlas, como bien me dices tú, ¿no? Pintarlas. Y lo otro muy importante es mantenimiento preventivo. Porque muchas personas piensan que desplegaron la antena y es olvidarse de que existe y que va a funcionar por 10 años sin tocarla. Entonces, eso no es así, ¿no? Hay que, de vez en cuando, incluso en la misma torre de la estructura, en una zona de salir, hay que prestarle atención. ¿Por qué pueden caerse? O sea, las antenas se han caído, las torres se pueden caer, la corrosión está, ya que desintegra el metal, básicamente, ¿no? Entonces, son puntos a tener en cuenta, ¿no? O sea, que ser WISP no es fácil. No es simplemente poner una antena y decir, voy a vender internet y ya está, ¿no? Hay que, si se quiere hacer una cosa bien hecha, hay que pensarlo y realmente planificar bien todo, ¿no? De antemano. Entonces. Exactamente. Muy bien, Javier. Bueno, yo creo que, si quieres algo, hay algo más que nos quieras comentar, porque, bueno, tenemos tiempo. De todas formas, si alguna experiencia, anécdota o algo que quieras comentarnos, pues, somos oídos, ¿no? Y otro producto que también uso son las Dish, también, las Dish de 27. El nombre técnico, la verdad, que tengo un tema con... Muchos modelos, muchos. Sí, Ultra Dish de 27, sí. Ultra Dish de 27 también, bueno, las tengo y me están dando muy buen resultado. Porque, o sea, porque tiene el rango extendido. Sí, sí. Entonces, la verdad que es una buena herramienta. Lo único que no me llega aquí en Argentina es el radomo. Lo lamento, pero por el tema importante. Sí, 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 bueno. ¿Esa la tienes para punto a punto? ¿Qué distancia estás logrando con esas antenas como promedio? No, no, no mucho. ¿10 kilómetros? No, no, yo tengo 3 kilómetros máximo. No, la verdad que me sirven. Pero lo usas como, ¿cómo se llama esto? Para enlace troncal, ¿no? Enlace troncal, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y con qué radio utilizas igual el Acelite igual o el Prisma? El Air Fiber. Air Fiber. ¿Y qué capacidad estás logrando en ese? Porque ese enlace 3 kilómetros puedes pasar 600 megas, ¿no? 400. Sí, realmente 550 megas de bajada. 550 megas y 230 de subida. O sea, unos 780 más o menos agregados. Claro, claro. Que es la capacidad máxima que, bueno, un poquito más se puede subir, pero... ¿En qué ancho de canal trabajas ese radio? ¿En 80? En 80, sí, sí. En 80, en 80. Bueno, no, es un buen enlace, ¿no? Y es robusto, sólido, ¿no? Funciona a cualquier hora del día todo en la ancho de banda. Por suerte, sí, sí. Sí, por suerte, sí. Así que, qué bueno. Qué bueno. No, bueno, de todas formas, creo que, bueno, hay una historia aquí para que las personas un poco conozcan, ¿no? Y tenemos muchísimos invitados que nos van a seguir llegando. Poco a poco vamos a ir entrevistándolos, ¿no? Conocer cada... Porque cada persona tiene su historia en particular, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es que el público que es tan grande vea cómo la gente ha desplegado, qué problemas han enfrentado. Porque muchos de ellos pueden también estar pasando por lo mismo. Entonces, Javier, de nuestra parte, agradecerte esta primera invitación. Estoy seguro que te vamos a tener más adelante en algún momento. Entonces, creo que, bueno, por mi parte no tengo nada más. Solamente, bueno, gracias de nuevo, Javier. Y, bueno, hasta la próxima. Gracias por invitarme. Gracias, Javier.